En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Buenos Aires, una nueva salida al aire de Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM 1220 Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, Ecomedios.com. Para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Para enviarnos un e-mail, elfarodelsur.com.ar Bueno, realmente estamos en un momento muy especial por todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y realmente había que tener sentido común, sabiendo que en marzo arrancaba el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia. Y todos sabíamos que los picos, básicamente, se producen en el mes de agosto. Por eso agosto va a ser un mes muy crítico y esperemos que los que toman determinaciones tengan el mejor sentido común, ¿cierto? Porque realmente el tema de la economía, el tema de la salud es muy importante. Pero que no se mezcle al tema político. Porque realmente pensar en el tema político hoy es distraer el pensamiento. Así que realmente queríamos empezar el programa. Voy a hablar nuevamente con todos ustedes de la situación actual, futura, en la segunda media hora. Hoy realmente queríamos invitar al secretario general de la UPF de la Argentina, al licenciado Miguel Huerna, que le damos la bienvenida, Miguel. Muy buenas tardes, Horacio, un gusto estar en Comunicación con Diplomacia Política y Economía. No, realmente, Miguel, vos sabés que sos un gran colaborador desde la hora inicial de nuestra audición. Y realmente queremos entrevistarte por dos temas, ¿cierto? Primero porque estuvimos viendo realmente esta reunión internacional que se realizó en Corea, donde hemos escuchado a distintos presidentes de distintos países y también, por supuesto, al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Por qué no nos comentás un poco? Porque realmente vos ya estuviste en Corea en varias oportunidades. Para que nos ilustre y realmente en este renglón de Diplomacia nos puedas explicar todo lo que ha ocurrido el día sábado. Sí, Horacio, bueno, lo que ocurrió el sábado es la continuidad de encuentros internacionales, cumbres regionales y cumbres mundiales que se vienen haciendo en los últimos años. La más cercana fue la del 2018, por lo menos más cercana geográficamente, en San Pablo, que reunió a toda América Latina y el Caribe. Y la última mundial fue la que se hizo en febrero, presencial, porque en febrero, bueno, todavía uno podía viajar y allí se hizo la última gran cumbre mundial que reunió al máximo liderazgo. Y de alguna manera vimos reflejado también en lo que fue el Rally de la Esperanza el sábado. Y bueno, este tiempo de cuarentena que nos tiene a todos, no solamente en Argentina, sino a nivel global, buena parte del planeta confinado, encerrado, bueno, hace que hoy nos encontremos, fíjese que nos encontramos de esta manera, a través de la tecnología, a través del Zoom. Y también estas cumbres regionales o mundiales que tenían todo un proyecto de realizarse presencialmente en cada región, como se viene haciendo anualmente. Y, digamos, presencialmente, bueno, ante esta situación, se empezó a trabajar a través de lo que se llama Zoom Webinar, que son, digamos, conferencias o paneles de liderazgo que estuvieron presentes durante la cumbre a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Y en este momento se lanzó esta serie de Rally, se le ha puesto el nombre de Rally, quizás sea un término más americano, más inglés. Pero bueno, Rally, acá lo identificamos con un término de carreras, de autos. Pero es un Rally que precisamente sobre un valor, puesto un valor central en este tiempo, donde estamos, por un lado, aislados socialmente como sociedad, digamos, no es algo que sea común, es algo inédito en el mundo, si bien sucedió en la historia, pero bueno, que todos estemos de golpe aislados socialmente y los países mismos hayan quedado aislados, cerrados prácticamente en muchos de ellos. Es algo inédito, y entonces obviamente cobra sentido el tema de la esperanza, porque hay que volver a, digamos, a revivir, digamos, la esperanza en el sentido de que este sueño de lograr, digamos, este acercamiento como una comunidad global, comenzando por el espíritu comunitario que debemos recuperar en esta sociedad que también tiene muchos problemas y muchas grietas, bueno, obviamente requiere de revivir no solamente el sueño de la paz que todos tenemos, sino de la esperanza. Entonces, bueno, el sábado se produjo lo que se llama el Rally de la Esperanza en su primera edición, donde uno de los oradores, como se anticipó bien, fue el ex secretario general de las Naciones Unidas, que también tuvo la cumbre mundial que se hizo en febrero, y que actualmente ocupa un cargo nacional en Corea, que es él, durante su gestión en las Naciones Unidas del 2006 al 2017, él se preocupó mucho por poner en agenda el tema del cambio climático, ¿no? Y todos los desastres asociados a la explotación que ha hecho el hombre, digamos, de los recursos naturales, con lo cual hoy estamos sufriendo estas consecuencias. Bueno, él, durante su gestión de dos periodos en las Naciones Unidas, se ocupó principalmente de poner en agenda el tema del cambio climático y el desarrollo sostenible, y él actualmente ocupa un cargo nacional en Corea que se tiene que ver con el clima y el agua limpia, si no, ahora lo vamos a ver en la presentación seguramente, y bueno, hizo mención algunos puntos centrales de su preocupación que pasan por cuatro puntos, la tensión de Estados Unidos y China, porque la geopolítica sigue, el aumento del proteccionismo, por otro lado, la amenaza del cambio climático, y por último, una crisis de valores ética y capital social. Bueno, estos son los puntos que él mencionó. Hubo referentes, como usted habrá visto, Horacio, de todas las regiones, la organización, la UPF, está dividida en siete regiones, Corea, Japón, son regiones en sí mismas, Asia, África, Europa y Medio Oriente, América Latina y el Caribe, y Norteamérica. Entonces hubo representatividad de presidentes, o ex-presidentes, o ministros, o ex-primeros ministros, que hablaron representando a cada región, obviamente presentando la problemática específica de su país, pero creo que hubo un común denominador, Horacio, que tuvo que ver con la necesidad, la necesidad de la cooperación, porque de esta crisis, o de esta situación en particular, que no sucede por primera vez en la historia, sino que ya ha sucedido a lo largo de la historia, no se sale sin la cooperación y sin la solidaridad. ¿Vos sabés qué te voy a comentar? Antes de empezar la reunión, tuve una entrevista con el embajador de la República del Líbano, donde él también un poco me transmitía, ¿cierto?, la cooperación mundial que hay, porque es la única manera del apoyo, y un poco realmente me explicó cuál es la situación actual hoy del Líbano, ¿cierto? Es bastante compleja, no cabe ninguna duda, independientemente de la cantidad de fallecidos, de personas heridas, y también el punto de la destrucción, ¿cierto? Hay más de 300.000 personas que se quedaron sin hogar. Y el punto más interesante, y yo te lo transmito a vos, porque vos sos un miembro de Rotary, como soy yo, realmente la acción que ha hecho, ¿cierto?, y la está encaminando, el Rotary de California, junto con el Rotary del Líbano, para ver de qué manera esta acción social, comunitaria, y de apoyo, se pueda lograr, para ayudar a un pueblo hermano, ¿cierto? O sea que, realmente, me pareció interesante, tuvimos una conversación, casi de 20 minutos, que seguramente la vamos a ir desarrollando, pero lo que dijiste vos, es la colaboración, el trabajar en equipo, el ayudarnos, y qué es lo más importante, para que todos los países del mundo, realmente, empiecen, correcto, con sentido común, en la ayuda comunitaria, hacia todos, y no tantas inversiones, en estas armas destructoras, porque en un mundo, de 7.500 millones de habitantes, ¿cómo es posible, que haya miles, y millones de personas, que no tengan, el elemento, es el agua, el elemento, que es la alimentación, y realmente, a mí me impactó mucho, esta reunión, he escuchado con mucha atención, a todos los presidentes, y yo sé que has elegido, algo muy puntual, ¿no Miguel? Sí Horacio, hubo, cosas muy interesantes, de cada región, y cada representante, estuvo el presidente de Senegal, el actual presidente de Senegal, el actual presidente de Niger, en los países del África, un ex primer ministro, de Europa, de Albania, bueno, representante de todas las regiones, de América Latina, estuvo Jimmy Morales, expresidente de Guatemala, dejó sus funciones, o cumplió sus funciones, el año pasado, pero creo que, con un pensamiento global, anticipando, como estábamos anticipando recién, ya que ocupó, el sillón, de las Naciones Unidas, que es un organismo multilateral, y que también fue un tema, muy reiterativo, digamos, la preocupación, de que vuelvan los nacionalismos, y los proteccionismos, ¿no? Entonces, creo que, fue muy representativo, lo que dijo, el ex secretario general, de las Naciones Unidas, Panguimun. Lo podemos escuchar, Miguel, ¿no? Y ver. Sí, cómo no, si el operador, Javier, lo tiene en punta, lo vemos, Horacio. Bueno, Javier, estamos ocupados. Señores y señoras, démosle la bienvenida, al secretario, al ex secretario general, de la ONU, Panguimun. Distinguidos y honorables jefes de Estado, primeros ministros, primeras damas, distinguidos participantes de 150 naciones, y de todos los sectores de la sociedad, en representación de gobiernos, industrias, ONGs, organizaciones religiosas, a las mujeres, a los jóvenes, a los académicos, artistas, y medios de comunicación, es para mí, un gran honor y privilegio, compartir algunas palabras con ustedes, en esta histórica ocasión, del Rally de la Esperanza, para apoyar, a la Corea Celestial Unificada, por medio de interdependencia, prosperidad mutua, y valores universales. Además, me gustaría ofrecer, unas sinceras palabras de gratitud, a la doctora Hakchahan Moon, por organizar, este valioso encuentro. Durante los últimos siete años, la doctora Moon, ha dedicado incesantes esfuerzos, a reunir a los interesados, de todos los ámbitos de la sociedad, para buscar formas innovativas, de construir, innovadoras, de construir un mundo de paz, y apoyar la reunificación pacífica, de la península coreana. Sus sinceros esfuerzos, dirigidos a promover la causa de la paz, han llevado al éxito, de la celebración, de la cumbre mundial, 2020, el pasado mes de febrero, y han dado mucho el apoyo, a la declaración de la unión hacia pacífico. Creo que esta significativa reunión, también servirá como plataforma, que siente las bases, para que Corea se convierta, en una nación innovadora, e inclusiva, así como en una comunidad, de paz económica, en la península coreana, preparándose así, para el próximo siglo. Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, como ya deben saber ustedes, el mundo en el que vivimos, se enfrenta continuamente, a desafíos, que amenazan la paz. La arrogancia, y la codicia material, han llevado, a disputas, territoriales, conflictos, entre religiones, y grupos étnicos, y rupturas familiares. Peor aún, han agravado, la amenaza inminente, del cambio climático, y el calentamiento global. Todo está socavando, gravemente, la dignidad humana. El nacionalismo desenfrenado, está amenazando, la seguridad de la humanidad. He sido testigo, de esta brutal realidad, en primera persona, habiendo vivido, la guerra de Corea, así como durante mi época, como diplomático, y como ministro, de relaciones exteriores, de Corea. Sin embargo, durante mi mandato, como secretario general, de las Naciones Unidas, la histórica adopción unánime, por parte de 195 naciones, del Acuerdo de París, durante la Conferencia de Naciones Unidas, sobre el cambio climático, de 2015, COP21, se convirtió, en un tremendo punto de inflexión, para las cuestiones, medioambientales, en particular, en particular, a lo que respecta, a la reducción, de los gases, de efecto invernadero. Sin embargo, todavía, nos enfrentamos, a una serie de retos, especialmente, desalentadores, todos los cuales, se han acentuado, con la pandemia, del COVID-19. El COVID-19, se ha convertido, en una grave amenaza, para la humanidad. A raíz de esta crisis, hemos visto, la intensificación, de tendencias, inquietantes. Mencionaré, cuatro de ellas, pero todas ellas, están interrelacionadas. La primera, es la creciente tensión, entre los Estados Unidos, y la China, que algunos, la llaman, la nueva guerra fría. Esta tendencia, tiene, y tendrá, implicaciones, globales, pero en ningún lugar, más profundamente, que aquí, en Asia. En segundo lugar, el nacionalismo, y el proteccionismo, están en aumento. Lo que hace, que los países, se alejen, del multilateralismo, y la cooperación, En tercer lugar, siguen existiendo, las amenazas inminentes, del cambio climático, que socava la salud, y la seguridad, de la humanidad, en muchos frentes, en diferentes frentes. Si no nos unimos, como una comunidad global, nuestra propia existencia, se verá amenazada. En cuarto lugar, hay una crisis, de valores, ética, y capital social, que sustentan, la buena gobernanza, y las sociedades, estables. La nueva guerra fría, de la era COVID-19, el nacionalismo, debemos, prestar, atención, a esta, advertencia, y con previsión, y empatía, buscar formas prácticas, de coexistir, con la naturaleza. Excelencias, distinguidos invitados, damas, y caballeros. Los gobiernos, por sí solos, no pueden hacer frente, a los desafíos, de nuestro tiempo, por no hablar, del COVID-19. El papel, de las ONG, es muy importante. Si queremos, alcanzar nuestros objetivos, como las metas, del desarrollo del milenio, debe haber, un amplio conjunto, de asociaciones, forjadas, particularmente, entre el gobierno, y la sociedad civil. La creación, de asociaciones, y alianzas, alianzas, perdón, en una amplia gama, de sectores, es imperativa, si queremos construir, un mundo mejor. En ese sentido, aplaudo enormemente, el trabajo, iniciado, por la doctora, Hachahan Moon, por dar un ejemplo. Creo que, la Federación, para la Paz Universal, y su amplio conjunto, de asociaciones, en los ámbitos, de la política, la religión, el mundo académico, los medios, de comunicación, la economía, las artes, las mujeres, y los jóvenes, sirven, como un buen modelo. Creo que, la Federación, para la Paz Universal, se convertirá, en una piedra angular, para construir, una paz duradera, en todo el mundo, y una Corea, unificada, bajo Dios, basada, en la interdependencia, la prosperidad, mutua, y los valores, y los valores, y los valores universales. Excelencias, distinguidos invitados, damas, y caballeros, la paz, no es un tema exclusivo, de un individuo, o una nación, no es exclusivo, a una persona, o a una nación, la paz, es nuestro deseo común, y nuestro deseo, largamente acariciado, creo que la paz duradera, solo se fortalecerá, cuando los gobiernos, y la sociedad civil, se asocien, estrechamente, entre sí. Ahora es, tiempo de construir, puentes, no de levantar, muros. Si trabajamos juntos, no hay ningún desafío, que sea tan grande, ningún obstáculo, que no podamos, superar. Independientemente, de nuestros antecedentes, nacionales, étnicos, raciales, religiosos, o políticos, somos los miembros, de una sola familia humana. Respetémonos, y apoyémonos, mutuamente, para lograr la paz mundial, y acercarnos, un paso más, a la, reunificación pacífica, de la península de Corea. Una vez más, quiero agradecerle, a la doctora, Hak Cha Han Moon, por organizar hoy, el rally de la esperanza, para apoyar, una Corea unida bajo Dios. Que todos ustedes, y sus familias, gocen de abundante felicidad, y de bendiciones. Gracias. Muy interesante, Miguel, realmente, muy claro, muy profundo, y el papel, de las ONG, todo este temario, ¿cierto? Que es fundamental, nosotros, tanto vos, como yo, estamos, en la UPF, ¿cierto? Y por otro lado, estamos en el Rotary, en la Federación Argentina, de colectividades, y realmente, eso para nosotros, sin entrar en los temas, políticos partidarios, en estos momentos, tan difíciles. Por eso, yo transmitía, que realmente, las personas, que toman determinaciones, deberían tener sentido común, y pensar en el mundo. Por eso, realmente, yo te agradezco mucho, Miguel, esta comunicación, y te digo más, por falta de tiempo, no, me hubiera gustado, escuchar, algún presidente, ¿cierto? de distintos sectores del mundo. Y en el futuro, sería bueno, también, que haya representantes, de lo que es el Medio Oriente, para que den su opinión, porque, las palabras, del secretario, son muy claras, basta de muros, construir puentes, diálogo, crecimiento, y no, que todavía, haya países, que sigan pensando, los muros, los muros dividen, los muros, a Isla, y entonces, me parece, que no es el camino, Miguel. Así es, Horacio, creo que, como decía, el común denominador, es la cooperación, la cooperación entre, los gobiernos, entre los países, y, como usted decía recién, muy bien, el gobierno y la sociedad civil, eso solamente es posible, lograrlo, en comunes denominadores, que tienen que ver, con los valores, del diálogo, del respeto mutuo, de que no podemos crecer, ver si el otro no crece, si el otro no está bien, y, la paz, como dice una amiga, siempre, y reitera, en definitiva, para aquellos que piensan, en un mundo material, muchas veces, es el mejor negocio, ¿no? Porque no puede haber sustentabilidad, no podemos progresar, sin paz, si nuestra sociedad está dividida, si hay grietas, si hay peleas, es como, a veces uno pone el ejemplo del Titanic, nosotros, podemos tener la razón, podemos pelearnos unos con otros, podemos estar bien, en nuestro camarote, pero, si el barco se hunde, nos vamos a hundir todos, ¿no? Entonces, necesariamente, tenemos que encontrar el modo, de encontrarnos, de dialogar, de, sobre esos comunes denominadores, encontrar las soluciones. No, yo comparto totalmente, y esto lo llevamos, también, lo que está pasando en el mundo, y en nuestra querida Argentina, ¿cierto? Pero, realmente, en estos momentos tan difíciles, que se ha venido el frío de agosto, muy fuerte, personas que realmente, no están alimentadas, no tienen techo, no tienen medicamentos, entonces, es un pedido, realmente, a todos los que toman determinaciones, nosotros somos voluntarios, en todo lo que estamos realizando, y no somos los dueños de la verdad, los que sí tenemos sentido común, que es lo que le pedimos a los que nos dirigen, y a muchos de ellos, en este momento que está de moda, el tapa boca, deberían taparse la boca, antes de emitir opiniones, porque hoy, como está la situación, no es solamente, el temor, ¿cierto? a esta pandemia, que es tremenda, sino, al clima que crea, de miedo, de terror, inclusive, para que, realmente, no se puede decir temas, que después hay que cambiar la posición, la prudencia, es fundamental, y, realmente, que dejen los temas políticos, para el año próximo, y ahora que se concentren, cómo le dan seguridad, y cuando hablo de seguridad, hablo de seguridad, de la vida, porque está ocurriendo hechos, lamentables, en estos momentos, que los tiene a todos preocupados, y especialmente, yo lo voy a tratar a la segunda hora, para que le den realmente fortaleza, tanto a los niños, como a los adultos mayores, que es la clase que en estos momentos, está complicada, y por otro lado, tomar determinaciones para no revolucionar, en estos momentos, que agosto, casualmente, estamos teniendo picos, hacia arriba, no hacia abajo, y estamos, por otro lado, con mayor responsabilidad, o irresponsabilidad, de muchas personas, de salir, a la calle, por una necesidad física, y mental, entonces, las consecuencias, uno no es médico, pero tiene que tener sentido común, esperemos que se ilumine, en esta frente, y hago nuevamente este pedido, que deje la parte política, para el año próximo, y pise la población, que es responsabilidad de los estados, ya sean nacionales, en este caso, de la Cava, y de todas las provincias, Miguel, yo te agradezco mucho, y si gustas, yo te invito, para que participes, también en la segunda hora, muchas gracias. Muchas gracias, Bracio, muchos saludos, a la audiencia, de Diplomacia Política y Economía. Muy bien, bueno, vamos a ir a un corte, y continuamos, en la segunda hora, que también tenemos una invitada, que es, la vicepresidenta, realmente, de, estudios históricos, de la ciudad de Buenos Aires, la licenciada, Nelly Pareja. ¡Hasta la próxima! www.ssssalud.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicio de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. La Clínica del Sol, incorpora el nuevo servicio de deportología, de la mano del Dr. Pablo Pellegrin, en el nuevo centro deportológico, podrás orientarte sobre, cómo retomar la actividad física, te van a brindar recomendaciones, para realizarlas desde casa, realizar un diagnóstico, sobre cómo está tu cuerpo, antes de empezar a moverte, y muchos, y muchos puntos más importantes, saca turno para comenzar tu chequeo, a través de mi portal, clínicas.com.ar, vení tranquilo a la clínica, cumple con todas las medidas de seguridad y higiene, para que te sientas, para que te sientas protegido. Omint Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico, con cobertura nacional, para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar, y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-221-72583, ssssalud.gov.ar, RNNP 1336. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir, y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 En estos días, los argentinos nos unimos, para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial, es que aplanemos la curva. Esencial, es que nos quedemos en casa. Esencial, es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial, es que no nos falte lo esencial. Esencial, es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial, es el trabajo de los que te llevan. Esencial, es el trabajo de los que te traen. Esencial, es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial, es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial, es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial, son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial, es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial, es tener cada vez, más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate, escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM2020 Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, Ecomedio.com. Bueno, realmente sabemos que hace 150 días que estamos concentrados en nuestra casa, estamos transmitiendo directamente de ella. A veces queremos que salga lo mejor posible y hagamos votos para volver en algún momento al estudio. Realmente. Hoy, realmente quería transmitirle en principio, como le dije anteriormente, que tuvimos una entrevista con el embajador plenipotenciario del Líbano, el señor Johnny Abril, realmente que nos ha ilustrado acerca de la situación que existe hoy básicamente en el Líbano. Realmente, toda la audición fue en idioma inglés. Realmente, no queríamos realmente estar hoy en este temario. Pero sí, de todas maneras, lo que vamos a buscar y lo comprometimos, que seguramente a corto plazo podamos hacer un Zoom con él por una invitación de nuestro Rotary, de Parque de los Patricios, junto al gobernador, ¿cierto?, del Distrito 4895, al doctor Edgardo Burua. Seguramente, cuando él lo tenga claro, lo vamos a realizar. El hombre que conoce mucho lo que es Rotary, la función que cumple, e inclusive estaba muy al tanto de esta campaña que está haciendo el Rotary en Estados Unidos, de California, junto con el Rotary del Líbano. Así que, bueno, empezado con esto, vamos a entrevistar a nuestra amiga, ¿cierto?, a Nélida Rosa Pareja. Bienvenida, Nélida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, yo sé que cuando te pido colaboración y me recuerdo que me ayudaste mucho en esa audición del 9 de julio, ¿cierto?, porque a veces hay que trabajar en equipo bajo la trayectoria tuya. Actualmente, ¿qué cargo tenés dentro de la justa? Sé que has sido presidenta. Sí, sí, este, mira, estoy con un cargo que yo pedí y que fuera más alejado, pero bueno, igual estoy asesorándolo a mucho al presidente, a Rubén Camiliossi. Soy secretaria de actas. Ah, perfecto. Pero lo que me dieron, que es una responsabilidad que yo asumí con gusto, yo soy quien dirige la Comisión de Plataforma Digital. Vos sabés que ese es un proyecto que se inició en mi presidencia y bueno, se está desarrollando ahora y para darle continuidad a ese proyecto he quedado como responsable de ese tema, ¿no?, que me parece lógico porque, bueno, la Junta Central tiene muchas cosas que atender y la plataforma digital realmente demanda mucho tiempo. No, vos sabés que yo tengo, aparte de una simpatía muy importante y un respeto hacia la Junta, ¿cierto?, independientemente quién esté ocupando la presidencia o la está ocupando un amigo del barrio, como digo yo, del Parque de los Patricios, ¿cierto?, que no he invitado, siempre están con muchos compromisos y yo soy respetuoso. Como digo yo, a mí no me gusta forzar, uno tiene que sentir, siempre viene también también el otro expresidente, ¿cierto?, y entonces, y realmente queríamos entrevistarte pero teníamos pendiente, contanos un poquito qué es esto de la digitación, ¿cierto?, toda la parte digital de... de la Junta Central, bueno, la idea comenzó hace ya un tiempo porque vos sabés que hay un... lo que pasa en todas las asociaciones, se van envejeciendo, la directiva, cuesta mucho traer a la gente joven porque los jóvenes viven en este mundo digital que no es nuestra formación, ¿no?, nosotros somos del papel y no hay caso, nos cuesta mucho, pero bueno, la renovación inclusive de la Junta pasaba por tener algún medio digital eficiente y después de bastante tiempo logramos eh... asociados con otra asociación que se ocupa más de los temas digitales que es lo que nosotros realmente no sabemos, eh... nos presentamos a Mecenazgo y tenemos una plataforma digital que se llama buenosaireshistoria.org de organización o eres... ¿qué es lo que hay si ustedes se sientan delante de una computadora y ponen en el buscador buenosaireshistoria.org van a encontrar apenas abre la pantalla eh... la presentación que este año se la dedicamos a Manuel Belgrano. es el año belgraniano y Manuel Belgrano nació y murió en la misma ciudad en la misma casa hasta la misma habitación es porteño porteño de pura cepa es un orgullo es un orgullo para nosotros los porteños que alguien como él sea de de aquí ¿no? uno de los máximos referentes de nuestro país así que está dedicado a él y después van a ver que hay muchas opciones hay una pestaña que dice juntas donde está la historia de la junta central y de todas las juntas quedan restan muy pocas juntas estar presente pueden entrar en la historia de esa junta en la historia de cada barrio y también en lo que han producido cada una de las juntas los artículos fotografías noticias videos nosotros yo pertenezco a la junta de Liniers y hemos hasta colocado un pequeño libro que no podíamos editarlo está puesto digitalmente ahí no podíamos editarlo por cuestiones económicas obviamente y bueno y después también hay historia de los barrios hemos cargado todos los congresos de historia falta ¿no? pero vamos a cargar todos los congresos de historia que desde el año mil novecientos sesenta y ocho realiza la junta central el congreso de historia de la ciudad de Buenos Aires así que todavía nos faltan los congresos más antiguos nos cuestan porque no tenemos digitalizado pero ponele ahora supimos que hay un programa desbastando un libro lamentablemente pero tenemos varios de los congresos hay congresos que vamos a tener que deslomar el libro y pasarlo y bueno y va a quedar va a quedar este todo el trabajo seguro seguro eso me parece muy bueno porque uno tiene que proyectar esto para que haya continuidad ¿no? y ese estudio de los barrios básicamente lo están realizando ya está hecho hace tiempo porque yo he concurrido a varias reuniones de ustedes y bueno eso me parece importante y ya que hablando de los barrios nuestro barrio ¿cierto? yo digo yo tengo dos barrios que le llamo Patria Chica mi Patria Chica donde he nacido donde vivo que es Nueva Pompeya a nivel de vecino a nivel institucional realmente siempre estoy en el límite entre Pompeya y Parque de los Patrillos ¿por qué? la sociedad que fundaron mis padres con otros paisanos ¿cierto? la Asociación Ligar Aves Cultural y Social que está en la calle Cachi está de una vereda es Parque de los Patrillos y de la otra es Pompeya y como también soy de Huracán Huracán Nación Pompeya entonces a nivel institucional hicimos muchas cosas en Parque de los Patrillos desde hace muchos años y continuamos por eso ahora el día 12 realmente se cumplen 118 años del Parque de los Patrillos y voy a ver ahora al nuevo presidente de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires lo podamos entrevistar e inclusive invitar a un Zoom ¿correcto? que estamos realizando con nuestro Rotary del Parque de los Patrillos que realmente para mí es un honor después de 10 años volverlo a conducir ¿cierto? porque yo estoy en la etapa suya estoy un poco también en lo que se llama la retirada ¿no? porque son muchos años y bueno ahora me motivó un poco el tema del Rotary con la creación del Rotary de las colectividades es un proyecto bastante interesante porque hoy casualmente en esta entrevista que tuve con el embajador del Líbano estuvimos hablando lo que es Rotary él lo conoce muy bien porque vos sabés que los embajadores van rotando de países y casualmente el Rotary hoy que está haciendo una campaña muy fuerte con el Líbano es el Rotary de California realmente una cosa muy interesante y ya lo comprometí cuando él lo decida invitarlo a que venga el Rotary de Parque de los Patricios y vamos a hacer en ese día una acción con el distrito porque realmente es un hombre internacional y lo que hay que buscar es eso ¿cierto? y por otro lado lo que decís incorporar gente joven ¿cierto? y hablando un poquito hoy en Parque de los Patricios hay una actividad muy importante también del Rotary que se llama herramientas para enfrentar la post pandemia y la va a dictar un contador que lo he entrevistado también la semana anterior Lorenzo Lavolpe y todos aquellos rotarios y no rotarios porque yo he invitado a muchas personas y me dicen Horacio yo no soy rotario bueno entonces la próxima en el flyer vamos a poner rotarios y no rotarios para ingresar yo les voy a dar el ID 695-011-8679 y la clave es ROPAR la R mayúscula y el resto minúscula o sea que en la medida de la tu posibilidad es Nelly me gustaría que también estuvieras presente vos sabés que nos estamos acercando una fecha muy importante ahora el día 12 y yo digo a veces hablo de la palabra refundar pero me gustaría hablar de la reconquista ¿qué pasó con esta nuestra reconquista? claro bueno justamente es una fecha que vos sabés que en una época fue feriado en la ciudad se festejaba seriamente la reconquista porque nosotros antes de independizarnos éramos como el bocato di cardenale como dicen los italianos para Inglaterra así que ya había habido varios intentos de dominar esta región ya España estaba debilitada ya no era aquel gran imperio de la edad moderna ya ese imperio había pasado en la historia era un imperio en decadencia desintegrándose prácticamente así que para 1806 en un golpe un poquito audaz y sorpresivo tomaron la ciudad de Buenos Aires Buenos Aires nunca necesitó fortaleza porque nuestro río es tan poco profundo tan poco profundo que eso constituía en realidad una una barrera de seguridad porque los barcos se encallaban lograron desembarcar en Quilmes las tropas y bueno después de algunas acciones equivocadas de las pocas fuerzas militares que digámoslo así rápidamente contaba el virreinato se adueñaron de la ciudad fue muy sorpresivo y gobernaron pero el que había visto los barcos en Ensenada que era Santiago de Liniers y según me dijeron una vez en el museo de Ensenada que tenía dos cargas de cañón no más esas cosas que siempre pasaron por acá la falta de equipamiento diríamos hoy cuando se acercaron los barcos para bajar en Ensenada porque ahí está la ría Santiago que es profunda es muy cómoda para desembarcar él hizo un tiro creo que había dos o tres bueno le quedaba una sola bala una sola carga pero se asustaron los ingleses y se fueron y bajaron en Quilmes tomaron una una cazón una la estancia este de bueno ahora ya me voy a acordar de Santa Coloma que estaba ahí se dice que también tenían apoyo local había muchas relaciones porque nosotros nacimos del contrabando y se contrabandeaba con barcos ingleses bueno las cosas nuestras pero bueno ya estando los ingleses habiendo tomado posesión del virreinato después que Sobremonte se fue porque Sobremonte era el rey a los efectos legales él no podía dejar que lo tomaran prisionero este por eso él se va viendo que ya estaba este ya llegaban y bueno todo lo que sabemos lo que se dijo de Sobremonte bueno pero lo interesante es que después hay una reacción porque Santiago Lina que tira esos cañonazos de encenada calladamente logra eh filtrarse eh jura antes a la virgen que está en Santo Domingo recuperar la ciudad y se va al Uruguay que no había no estaba en manos inglesas y con refuerzos baja en Tigre hace todos su recorrido hasta que produce una gran batalla que es la reconquista del 12 de agosto antes de eso había también una una organización eh que estaba digamos a la cabeza puirredón este puirredón con muchos sacerdotes porque para como los eran protestantes los ingleses los sacerdotes eh que estaban por la religión católica y rechazaban a los protestantes ellos se arengaron mucho al gauchaje y se reunieron en una estancia que es perdriel que es acá en el partido de San Martín este y ahí los ingleses los descubrieron y fue la ese combate de perdriel donde casi pierde la vida puirredón pero logra zafar y bueno avisar a a Santiago de Liner si bueno se reconquista Buenos Aires yo hace unos años si perdón que es de la verdad que los vecinos le tiraban agua caliente agua con todo un tema es real eso o es la imaginación de alguien que no mira esta fue una batalla muy importante el pueblo estuvo a favor por supuesto de de reconquistar pero lo más encarnizado y donde se utilizó todo todo lo que te imagines y más fue en la defensa cuando vuelven los ingleses después que fueron expulsados en 1806 y vuelven este en 1807 con diez mil personas diez mil hombres con white son piratas son piratas usurpadores donde yo siempre digo que los países poderosos son los que se apodera cierto de otras tierras los tenemos acá desde mil ochocientos treinta y tres claro así que que bueno este ahí se utilizó de todo ahora lo que es mentira es que tiraban aceite eso es una es una mentira total porque el aceite era carísimo también que se producía acá pero si no era importado así que nadie iba a tirar olla de aceite si tiraban agua que igual ojo que el agua porque nosotros tenemos un grave problema con la historia del agua y la salubridad no todas las viviendas tenían aljibe correcto el agua era un bien preciado porque el agua por eso siempre les digo que tengan miren nuestro palacio de aguas de la avenida Córdoba el de José María Moreno y Pedro Goyena el de avenida Beiró en Villa de Voto que son palacios enormes porque querían dar la idea de la magnitud de la obra de aguas corrientes que tuvo la Argentina aquella Argentina que estaba entre los primeros países del mundo y actualmente hay muchos lugares que carecen de agua más en este momento la pandemia da mucha tristeza realmente ver que hay barrios en la capital federal y por supuesto en el conurbano y en la provincia por eso yo un poco hacia la relación en el temario de tirar agua caliente o aceite que habría que también empezar a tirar ahora si queremos reconquistar nuestra patria ¿cierto? para que directamente los dirigentes que no están a la altura de la circunstancia se puedan retirar y le den lugar a otros por eso estamos viviendo temas muy difíciles ¿cierto? y no es lo que les pedimos a los que toman determinación que tengan sentido común con todo este tema y que dejen la política partidaria para otro momento que se ocupen que se preocupen de la población de la inseguridad que hay por eso a veces uno empieza a pensar que también nosotros somos responsables ¿cierto? con el temor de no entrar en la política que la política es mala lo que son malos son los políticos en general hablo no en particular porque esto no es de este gobierno del anterior del anterior esto ya viene con una decadencia tremenda lamentablemente y ahora con esta pandemia que tenemos vemos realmente qué situación tenemos ¿cierto? yo mucho hablo a veces que ahora un poco están pensando ayer hizo una reunión el canciller ¿cierto? Solá hablando que tenemos que exportar señores eso es una política de Estado de todos los gobiernos porque si hoy no tenemos divisa no tenemos respaldo tenemos una maquinita que esperemos que siga funcionando porque el día que se frena esa maquinita estalla porque no tenemos realmente como digo siempre ¿no? una riqueza nuestra y sinceramente es un tema que hay que desarrollarlo hay que comprometerse más a la edad nuestra el sorbente la mía donde uno realmente está pensando en los hijos en los nietos en los bisnietos ¿cierto? y nos damos cuenta que todas las negociaciones que se hacen de un lado de otro pedimos créditos no sabemos dónde están odiamos al fondo ahora tenemos que volver al fondo o sea que realmente ese como digo siempre esa esa boca ese tapaboca tendrían que hacerlo los políticos realmente porque nadie va a pedirlo nosotros vamos a pedir los créditos también tenemos que pagarlos y ahora lo que estamos buscando es que dentro de poco tengamos que negociar nuevamente con el fondo para ver cómo patean porque esa es la palabra la deudancia adelante o sea que realmente uno que ama nuestra patria nuestra bandera sinceramente ve que debe crecer y desarrollándonos siempre estamos en manos de las mismas personas A B por eso yo digo que va a tener que surgir un C o un D para buscar alternativas y en los jóvenes tenemos que pensar como decís vos y lo digo yo realmente por eso a veces es uno el tiempo que tiene más en este momento que te debe pasar a vos que sos profesora en la universidad que tenés que dar tus clases de tu casa entonces me parece a mí que tenemos que empezar a participar todos y hacernos escuchar cierto y salir del tema político partidario hoy lo único que nos interesa es la población es nuestra bandera y realmente estar en una situación para que el Estado nosotros cierto como habitantes tengamos la tranquilidad espiritual más a la edad que uno tiene donde hoy realmente estamos muy muy preocupados contaros un poquito vos sos la presidenta de del Ateneo de Estudios Históricos del IERS o no sé qué cargo junta de Estudios Históricos del Barrio de Leñas nosotros de Parque Pachillo también tenemos una junta que hoy el presidente es Cristina Poz es cierto y bueno y de ahí ha surgido el actual presidente es cierto Camillo yo te agradezco yo te agradezco mucho me están haciendo señas que el programa se está terminando yo te agradezco siempre porque te toco el timbre y vos abrís la puerta más en momentos que uno necesita información Nelly te deseo lo mejor y esperemos que si hoy puedas venir al Zoom de Parque de los Patricios a las 19 horas vas a ser bienvenida y lo voy a repetir es 695-011-8679 y la clave Rotary la R mayúscula así que los espero un abrazo fraternal para todos muchas gracias muchas gracias por invitarme al contrario les saluda Horacio Dabuli estamos con ustedes el próximo jueves desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios